Es una situación de crisis, tenemos que enviar tropas a Libia, pero nadie quiere alistarse en el ejército. Y eso, ¿qué hemos hecho de todo? Bajar el listón, darles la carrera de medicina estudiando cuatro chorradas, pero no funciona nada. Tranquila, tengo una idea que no puede fallar para conectar con los chavales. Comprometidos con la paz, comprometidos con la justicia, comprometidos con la solidaridad, pero sobre todo, comprometidos con la velocidad. ¿Quieres ir a más de mil kilómetros por hora? ¿Hijo? Pues, ¿a qué esperas? Alístate y pilota un F-18. ¡Pues, chaval, un F-18! Eso tiene que ser como la Fórmula 1 del Alonso, pero... Pero mucho más ciclado. Atiende el ejército que el Jonán va a vedarla con los F-18. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Reclutas, me han encargado convertirles en hombres. Y cuando estén preparados, meterán sus culos en los F-18 e iremos a bombardear Libia hasta que... ¡Recluta García! ¡Recluta García! ¡Jonanda! Estoy ahí ciclándome con el Chorigorri, Pao. ¿Qué tienes? Un subwoofer ahí metido a tope de Belia. Recluta García, de ahora en adelante, para usted yo soy señor. ¿Entendido? Sí, señor. Pao. Bueno, señor Pao, ¿cuándo nos subimos a los F-18? Que aquí no veo ningún buga y el puto Amoo tiene que tumbar a aguja que ping, que pan. Recluta García, yo no sé lo que piensa usted que es un F-18, pero no es un coche. Es un avión. ¿Qué, chaval? ¡Atiende el puto Amoo a petarla en el aire! ¡Fuuu! ¡No tan rápido, recluta García! Para pilotar el F-18, primero tendrás que superar una serie de pruebas. Y no son nada fáciles. Es increíble. Nadie había conseguido una puntuación tan alta en el simulador de vuelo. ¿Atiendes, señor Pao? Que estoy el puto Amoo con la play ahí y esto es todo fácil. Bueno, lo ha conseguido. ¿Cómo vamos a enviar a este... a este elemento? Piense que si fallece en una misión, no creo que nadie vaya a echarle de menos. Ah, pero que esto es el ejército. Aquí no puede entrar cualquiera. Hombre, si el rey es capitán general, tampoco lo veo tan raro. Rookie 3, despegue correcto. Manténgase en posición. Recuerden que en esta operación luchamos por el pueblo olivio. Y por su gasolina también. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Hewson! ¡Es una emergencia, Pao! ¿Qué pasa? El motor ha entrado en fase. Los reactores no funcionan. No, señor Pao. Que no encuentro el agujero del CD y el puto Amoo tiene que ir partiéndola por Libia con el DJ Tiesto. ¿Sabes lo que te digo? Recluta, Yonan. Está usted pilotando un F-18. No tiene reproductor de CD. ¿Se entiende? ¡Guay, chaval! Claro que lo digo. Que esto es una fur. Es como el buga de mi vieja. Que solo tiene caseto. Usted preocúpese de lo importante. Lleva el paracaídas bien. Hijo, señor Pao. Yo siempre lo llevo. Que soy mazo precavido con la NER. ¿Sabes lo que te digo? ¡Atención, Yonan! Tiene un cazalivio a las 12. O sea, adelante. Manténgase detrás del caza y téngalo a tiro. ¿Detrás? Atiende, señor Pao, que Yonan es un puto amo como el Alonso. ¿Vais a flipar con el adelantamiento muy legal que le voy a hacer? ¡Pum! Madre mía, ha dejado el caza detrás. Yonan, ha superado sus defensas. Está a punto de sobrevolar la base de Gaddafi. Suelte una bomba cuando digamos tres. ¡Hijo! ¡Eonan, ¿qué has hecho? ¡Has soltado la bomba! Hijo, señor Pao, tú has dicho tres y yo he soltado la bomba. Tú es eficaz ahí. Pero si era para explicárselo. Tranqui, señor Pao, no te pongas todo chungo que yo creo que algo le he dado. Última hora en Libia. Un traidor de las fuerzas europeas ha atacado una base rebelde en contra de sus órdenes. Ante esta situación, Gaddafi le ha ofrecido asilo político. Nuestros reporteros han conseguido algunas imágenes del acto. Yonan, mi gobierno te está muy agradecido. Como decís en tu país, eres el puto amo.